Hoy estamos en la planta combinada. Aquí al fondo están dos desaladoras. Es donde entra el crudo, el aceite, el petróleo. Se le quita la sal y agua que viene contenido en ello. Esta es la primera planta donde va a entrar el proceso. Y de aquí pasa a las demás. Es el trabajo de integración, tuberías. Es el trabajo de válvulas, de bombas que ya se están colocando. En algunos sitios ya están. Esta planta tiene dos trenes. Es decir, estas desaladoras son el tren 1 y tenemos otras desaladoras que son del tren 2. Me gusta comentar esto porque la gente nos ha estado preguntando cómo se hace una refinería. Y esta la están haciendo mexicanos. Puros trabajadores mexicanos, especialistas y que se han capacitado aquí. Seguimos trabajando. Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!